Hola fútbol fanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resúmenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver el gol del encuentro El gol para Las Palmas que ganó 1 por 0 contra Leibar en un partido realmente muy meritorio por Las Palmas Que está tratando de salir del fondo, con estos tres puntos respira un poco E iguala al Sporting de Guijón Vamos a repasar las distintas formaciones, ya te dije abajo en la parte de descripción tenés el link para ver el gol de Pedro Vigas Que le dio los tres puntos a Las Palmas cuando mucho no lo esperaban Pero bueno, de esta manera se dio, Las Palmas ganó unos tres puntos de oro podríamos decir El local formó con riesgo, muy buen arquero Le tengo que pedir disculpas a los fútbol fanáticos Ya que puse de clave el partido a Borja Bastón y William José, no pudieron marcar ninguno de los dos Ni tampoco traerle demasiada dificultad al equipo rival Y bueno, el equipo visitante, Las Palmas, el que se quedó con la victoria Fue con Javi Varas al arco, García, Aitami, ex defensor de el de Por la Coruña Vigas, el autor del gol, Garrido, Mesa, El Zahar, Placeres, Viera, Guacaso y William José Yuyue, fueron los once del visitante 51% para el local, 49% para el visitante en posición de balón En remates a puerta estuvieron parejos, 4 y 4 Ingresaron Lemos por Placeres, Momo por Viera y Perdomo por El Zahar Mientras que para el local ingresó Adrián por Peleteiro Berjón por Inui y Jarovic por Henrich Así que bueno, una muy buena victoria para el equipo visitante Que con esta victoria, en la fecha 26 de la Liga Española Salió un poco del fondo y alcanzó al Sporting de Lijón Como decíamos, está en los dos décimos séptimos Con 24 unidades, está ahí cerquita al Español Obviamente todos estos tienen un partido menos Ya que abrieron la fecha Eibar y Las Palmas Dicho esto, suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video Comenten y compartan Abrazo de gol Chau